Los labios que han pisado dicen que eres lo que eres Porque eres lo que tienes, pero yo no voy contigo A compararte con mujeres, yo te pido corazón Que si me quieres va a morar Antes de irnos a una cama, nos piden pasar ¡Woo! ¡Uy! 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 Cállate de ti ¡Suscríbete al canal!